¡Gracias por ver el video! La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío Ha de salir a la puerta cuando yo le haga La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío Yo, Jorge Israel, te acepto a ti, Miriam, como mi esposa Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Y amarte y respetarte todos los días